¡Suscríbete! Le pasó en el Madrid que se peleaba con compañeros Debe ser un poco conflictivo Y un poco niñato Y en este caso, pues estaba le faltando El respeto a los Jugadores más jóvenes del filial En el entamiento del Arsenal Y David Luiz Se lo recriminó de forma intensa En un par de entradas A lo que David Ceballos también se puso Tonto con David Luiz Y le hizo una entrada Y en pleno partido Al final del entrenamiento Pues David Luiz le debió de propinar Un golpe en la cara, un puñetazo Que le hizo sangre Eso sí, no debió de pasar más Luego se fueron de descanso Y al día siguiente pidieron disculpas Al resto de los compañeros Por el espectáculo que dieron Así que yo creo que en este caso Estoy posicionado a favor de David Luiz Que no le gustaba que Estuviera una especie de abusar De los jugadores del filial Del Arsenal Eso sí, igual que lo ha confirmado El entrenador Pues Dani Ceballos dijo nada más Salir la noticia De que era fake Que era mentira Así que ha sido un poco retratado Por su entrenador Y Dani Ceballos Si quiere Triunfar Que a veces lo hace Pero es un poco irregular Pues tendría que asentar un poco La cabeza Porque no es la primera vez Que por temas Estadeportivos Le pasan estas cosas Así que Mientras el propio Ceballos Ha Desmintió La pelea Su entrenador Ha dicho que Que sí que la hubo Y David Luiz De momento Pues no ha No ha No se ha manifestado Así que yo creo que se confirma Con un alto porcentaje De posibilidades Y Dani Ceballos Tiene que asentar la cabeza Y también Arteta La quita a hierro El asunto Le daba igual Un poco la pelea Pero lo que no le ha gustado Es que se haya filtrado Yo creo que ha sido Dani Ceballos Su buen torno Que El lado yo de De filtrar Porque me extraña Que David Luiz La haya hecho Así que estas son las noticias Y veremos a ver Que pasa Si David Luiz Y Dani Ceballos Siguen contando con Arteta Yo creo que en principio Si Aunque tendría que Sancionar un poco Al español ¡Gracias!